Sanaste mi herido corazón Sanaste mi herido corazón El que ha sido sanado de su corazón Te levantes mis manos Somos más de 20 mil jóvenes Sanados del corazón Dios es la vida Él existe Él es real Querido joven Querido joven En este momento Si usted va a hacer un salto Si usted va a hacer un grito Si usted se va a poder Solo es para quitarse lo que no es la verdad Y lo que no es la rectitud de su vida Si usted va a danzar Es para quitarse lo que ya no le sirve Y hacerse libre en el Señor Amén Amén Si usted va a darse lo que ya no le sirve Si usted va a darse lo que ya no le sirve Si usted va a darse lo que ya no le sirve Y vivir para siempre decirle ¡Vamos! 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 No lugar para calabandre yo, no lugar para calabandre yo, no lugar para calabandre Cristo. No dignas y no clara, no tal la reina que empezara, que desculpiste un niño supo y ser reina. ¡Eres libre! ¡Eres libre! ¡Eres libre, joven! ¡Extiende tus brazos tu libertad! ¡Santa libertad! ¡Grita! ¡Grita libertad! ¡Por eso no podemos dejar de alabar a Cristo que nos dio libertad con su sangre, con su muerte y su resurrección! ¡A las rodillas se volcarán y toda regla confesará que Jesucristo es mi Dios por siempre! ¡A las rodillas se volcarán y toda regla confesará! ¡A las rodillas se volcarán y toda regla confesará que Jesucristo es mi Dios por siempre! ¡A las rodillas se volcarán y toda regla confesará que Jesucristo es mi Dios por siempre! Los jóvenes libres no son solo gritas, no son solo chifras. Los jóvenes libres tienen un rostro de la amor, el rostro de la misericordia en los jóvenes libres, y esos gritan con fúbilo. ¡Gracias! 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 Sonríe, 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 bendito sea el Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!